Una provincia que sin lugar a dudas, como bien decía Matías, tiene un superávit en cuanto a IMPOESPO de más de 12.000 millones de dólares, lo cual no es casual, tiene que ver con un esfuerzo muy grande y un trabajo articulado. Por lo tanto, uno de los grandes motivos por el cual hoy tuvimos la posibilidad y los empresarios y las entidades de conversar justamente tiene que ver con el cuidado de estas divisas que realmente se pueden utilizar para fines productivos, para la generación de trabajo, para el crecimiento productivo de la provincia. Así que realmente fue muy positivo, se llevan muchas cosas, sobre todo, y muchas cosas que tienen que ver con la característica de nuestra provincia, con la generación de trabajo, de empleo y de crecimiento. Así que bueno, te diría que fue una jornada de trabajo, y no solo con lo productivo, sino también con la contribución permanente y el acompañamiento que vamos a hacer en las cuestiones que tienen que ver con la inflación. Vi que anotó algunas herramientas vinculadas a Billeteras Santa Fe, en una de esas, por ahí la nacionalizamos. Es un gran desafío cuidar a la gente, cuidar a los que trabajan, a los que producen, a los que invierten, y realmente que estas expectativas que se van vislumbrando realmente lleguen a hechos concretos y que podamos, por el bien de todos, que esto se siga fortaleciendo. Así que no, muy contento, muy contento porque estuvimos los dos equipos trabajando con muchas entidades, yo te diría que prácticamente todas, así que creo que fue un día muy importante para la provincia. Hoy nos trae a la provincia la necesidad de conversar un poco sobre cómo vamos a ordenar y a priorizar el flujo de comercio exterior de la Argentina, toda vez que, como ustedes saben, Argentina está transitando un año que va a ser récord en materia de exportaciones y necesitamos también administrar nuestras importaciones. La provincia de Santa Fe es la principal generadora de superávit comercial de nuestro país, con más de 12.000 millones de dólares que le aportan a la nación. Y entonces aparecen, por supuesto, distintas cuestiones que tienen que ver con cómo usamos los dólares que nos pertenecen a todos los argentinos, que tienen que ver con estas exportaciones. Y allí conversamos con los distintos sectores, con aquellos que necesitan insumos difundidos, bienes de capital y también bienes terminados para tratar de ver cómo los priorizamos a ellos y no, o vimos también o repasamos, cómo se usaban los dólares tal vez de un modo no tan prudente. Y eso nos generó cierta necesidad de dialogar, como lo hicimos y como lo anunciamos ayer con el Ministro Massa, en función de una hoja de ruta clara para la Argentina, en lo que tiene que ver con cuidar las reservas. Ayer anunciábamos el acuerdo con el sector automotriz, con ADEFA allí en Toyota y con AFARTE, las productoras de celulares y de electrodomésticos en Tierra del Fuego, una mejora general de la balanza comercial de la Argentina del orden de los 900 millones de dólares. Esto también producto de distintas conversaciones para poder, sin perder un solo puesto de trabajo ni aflojar con las exportaciones, tratar de administrar mejor estas 16 semanas que nos quedan de aquí a final de año.